¿Qué es el director de empleo? Siempre preocupándose un poco por la gente que va a buscar trabajo. Así que quería decirte esto, Enrique, antes de empezar. Estás viniendo de un gobierno anterior, algo que no se suele dar mucho, esto de que los directores, ministros y otros cargos así importantes tengan continuidad. Pero hay una especie de reconocimiento a lo que venís haciendo entonces, Enrique. Muchas gracias, Guillermo. Y efectivamente nosotros creemos que el centro de todo es el buscador de empleo. Y el tema de empleo es un tema muy serio, ¿verdad? O sea, en primer lugar, reconocer que aquella persona que está en la búsqueda de empleo es una persona que sufre. Y evidentemente ponemos todo de nosotros para que ese ciudadano se sienta respaldado y consiga lo más rápido de empleo. Encima, partimos con unas políticas muy claras. La primera de todas tiene que ver con no puede haber sector que no tenga oportunidades de empleo. Y así empezamos a trabajar con personas con discapacidad, empezamos a trabajar con personas encima de los 60 años, personas de primer empleo, personas... Personas con InforConf, por ejemplo. Con InforConf. Víganse en una feria, ya me quiero meter en temas. Primero presentamos un perfil del director de empleo. Gracias. Y ya continuamos con la entrevista. Enrique López Arce es licenciado en Administración de Empresas, especialista en Operaciones Comerciales Internacionales, tiene un diplomado en Planificación Estratégica y en Gerencia Financiera. Fue encargado de desarrollo de proyectos económicos para empresas nacionales e internacionales. Cuenta con una maestría en Gobierno y Gerencia Pública por la Universidad Americana y un masterado en Gestión de Capital Humano y Desarrollo Organizacional. Participó en seminarios y congresos del área comercial en Italia, Panamá, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil y Bolivia. Actualmente se desempeña como Director General del Empleo en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Bueno, muchas fotos, Enrique. ¿Qué se está buscando hoy? Si digo desde las empresas en nuestro país, si vos tuvieses hoy que dar una recomendación a un chico, 15, 16 años, 17 años, va a terminar el colegio y quiere trabajar ya. Por más de que no sea inclusive su vocación, que a lo mejor la va a continuar luego como un objetivo de vida, pero ¿qué le recomendarías a un adolescente o a un joven que no está encontrando trabajo? Bueno, en primer lugar, nosotros sacamos un instructivo de cuáles son las cinco recomendaciones principales para ese buscador de empleo. Primero de todo, que si va a estudiar, lo haga de mañana. El mercado laboral hoy tiene una mayor cantidad de empleos, digamos, en horarios tarde y noche. Entonces, si vos vas a estudiar, no lo hagas a la noche porque disminuyen tus posibilidades de tener empleo. En primer lugar, estudiar a la mañana. Estudiar de mañana. Qué raro porque, te interrumpo ahí, uno podría creer que la mayor cantidad de trabajos está disponible de mañana. Exactamente. Eso piensan muchos, pero en realidad el horario tarde-noche es un horario que es lo que más cuesta conseguir, por lo tanto, esas vacancias están más disponibles. Entonces, como dijiste bien, estar disponibles de tarde y de noche y debe ser posible estudiar de mañana. Así mismo. Primera. En segundo lugar, atendiendo de que ese joven sale al mundo laboral, digamos que los dos extremos de la vida laboral es donde más cuesta conseguir empleo. El primer empleo y el empleo encima de los 50 años. Para el primer empleo, nosotros creemos y estamos seguros de que lo que marca la diferencia entre quién no es elegido y quién sí es elegido, tiene que ver con la actitud. O sea... ¿A qué te referís esa prestancia? Porque ¿cómo se evalúa la actitud de una persona en una entrevista? Uno puede evaluar a lo mejor la actitud en una pasantía, un mes, decir, bueno, él siempre está, es entusiasta, toma iniciativas, resuelve situaciones, pero... Pero, ¿cómo se evalúa la actitud de un adolescente o de un joven en una primera entrevista de trabajo? ¿Con qué características? Y encima en una entrevista corta. Exacto. Porque las ferias de empleo, por ejemplo, los gerentes están y las entrevistas duran 7 minutos. ¿Cómo vos preseleccionás a través de la respuesta a preguntas concretas? ¿Qué es que, por ejemplo, preguntas? En primer lugar, ¿por qué querés trabajar en nuestras empresas? ¿A qué te comprometés si trabajás en nuestras empresas? Y tiene que ver con los valores que va mencionando. Cuando el ciudadano habla, puede decir, mire señor, yo necesito trabajar, tengo que ayudar en mi casa. O sea, la necesidad o, digamos, la urgencia del trabajo determina o es muy fuerte en el momento de elegir a la persona seleccionada. Sin embargo, si la respuesta es, bueno, yo quiero trabajar para mejorar, para tener mi vida... O ganar para mi plata. O para tener mi plata nomás. Cuando hay una respuesta que mucho va hacia solamente lo monetario, digamos que ese tipo de respuesta no es lo que busca la empresa. O sea, la empresa busca a alguien que quiera hacer carrera, que quiera dedicarse, que diga de repente, yo no tengo problema, voy a llegar temprano, me voy a ir, voy a quedarme a aprender si es necesario. Porque yo entiendo de que yo no tengo mucha capacitación, es mi primer empleo, pero yo voy a poner todo de mí. Entonces, eso marca un poco la actitud correcta, el poder decir, señor, tal vez yo no tenga capacitación en donde ustedes me coloquen, pero yo voy a aprender lo más rápido posible. O sea, disponibilidad, tarde-noche, buena actitud, por ahí vamos. Buena actitud. Tercero, hoy los ciudadanos tienen que tener ofimática, o sea, todo lo que tiene que ver con computación básica, digamos. Y en tercer lugar, tienen que tener, sobre todo, una capacidad de moverse dentro de Gran Asunción. O sea, un joven puede empezar siendo reseccionista y luego puede pasar como cajero, puede pasar como encargado de un área, o puede pasar como auxiliar. O sea, la disponibilidad de moverse dentro de las sucursales, la disponibilidad de moverse dentro de posiciones. Yo no tengo problema, señor, si es que voy a ser cajero, también puedo ayudar en otra área si se da. Entonces, todas esas preguntas, que son las primeras preguntas que se le hacen, marca una diferencia. Lo quinto y último, y que es muy relevante y muy importante, tiene que ver con la comunicación. Hay un porcentaje alto de jóvenes que lastimosamente cambian constantemente su número de teléfono celular. Te escuché decir varias veces, y es tan cierto, tan básico, pero el número de teléfono celular, no digo que sea una cédula de identidad, pero ¿cómo uno va a tener en un currículum un número y ese número después desaparece a los 15 días o a los meses? Sí, el tema es que la búsqueda de empleo es algo tan relevante, tan importante, y habiendo un... Tenemos 180.254 personas buscando empleo. ¿180.254? Es la cifra oficial a diciembre del 2018, digamos que es la cifra anual, ¿verdad? Entonces, esa es la que miramos. También tenemos las encuestas trimestrales, ¿verdad? Que nos muestran un mapa de esos tres meses, pero digamos, la última mirando en forma anual, es una tasa de desempleo de 5.6 con 180.254 en base al organismo oficial del gobierno, que es la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo. ¿Qué te dicen los...? Porque en estas ferias de empleos solemos ver a la gente, los testimonios que les cuesta conseguir trabajo, sus experiencias, pero del otro lado del mostrador, ¿qué te dicen los patrones sobre estas ferias? ¿Qué dicen sobre los perfiles de la gente que va, que se presentan? Pregunto, las redes sociales, por ejemplo, son miradas. Si yo voy a contratar a Juan Pérez, yo me meto a su Facebook, o a su Instagram, o a su cuenta en Twitter, o a su perfil de WhatsApp, a su estado de WhatsApp, para ver qué tipo de persona es, o ese tipo de chequeos no se hace desde los patrones. Se hace, pero depende del perfil. O sea, si es que la posición es de jefatura, o tal vez supervisor hacia arriba, la gente de Recursos Humanos normalmente hace un chequeo más profundo. Esto es normal porque tiene que ver con, digamos, la vida pública y también la costumbre. Por eso es que se llama y se piden referencias también. O sea, la persona que entra a la empresa tiene que demostrar que es una persona proba, que es una persona, digamos, que tiene ganas de salir adelante. Y eso se lo hace en base a la historia laboral, ¿verdad? O sea, si vos saliste del último empleo, digamos, con buenas referencias, esto es importante en el momento de conseguir empleo. Recién hablábamos del caso de personas de la tercera edad, o personas que tienen antecedentes en InforConf. Dos situaciones diferentes, pero que suelen ser limitantes a la hora de conseguir un empleo. ¿Qué se hace? ¿Qué pueden hacer ustedes? Claro, no le dan trabajo directamente, pero sí proponen en estas ferias. Y el empleador que va a contratar dice, sí, no me importa, tenga InforConf, lo voy a tomar. ¿Por qué y cómo se da eso? Bueno, en primer lugar, identificar el problema. El problema existe. Si bien es un secreto a voces, porque nadie le dice al buscador de empleo, yo no te doy el empleo porque tenés InforConf, porque si no estaría violando la ley y nosotros le multaríamos. Entonces, es un secreto a voces, le dicen directamente, mira, no quedaste. Pero ese buscador no es tonto, o sea, hizo todo el proceso, vamos a pedir referencia tuya. Lo primero que se hace, y hay que decirlo, hoy las consultoras de recursos humanos no tienen acceso a informes confidenciales. InforConf es uno de todos los sistemas que se utilizan. Entonces, por ley nosotros hemos firmado un acuerdo con Equifax y con el resto de las organizaciones y lo primero que hicimos es decirles, señores, nada que tenga recursos humanos ustedes pueden dar servicio. Ellos ya lo habían hecho y en realidad que estamos trabajando de esa manera para que no se vulneren los derechos. O sea, eso en primer lugar. En segundo lugar, empezamos a hablar con las empresas. Las empresas han entendido y la misma lógica, te dice Guillermo, que un buscador de empleo que tiene una deuda va a cuidar el doble o el triple el empleo evidentemente. Esto viene de un análisis erróneo donde el análisis dice que si la persona tiene deuda y está en caja va a estar más sujeta, es más vulnerable a tocar, a meter las manos en la caja. Bueno, hoy específicamente con los adelantos y con los test psicológicos se puede medir específicamente todo lo que tiene que ver con honestidad y con un alto porcentaje de fiabilidad. Y no tiene que ver, digamos, la vulnerabilidad. Hay personas que pueden estar con mucha deuda, pero jamás van a tocar un guarantía. Tienen que ver con los valores, con los valores que traemos de nuestra casa, con las enseñanzas y eso se transmite. Hay sitios en los que se aplican pruebas así extremas, tipo polígrafo, por ejemplo, de estas ferias que estás organizando. Digo, sí sé que en el caso extremo a lo mejor de un banco que maneja unos caudales muy importantes y un guardia que está al cuidado de esos valores podría ser sometido a este tipo de pruebas. Pero, ¿hay lugares en los que se someten regularmente a las personas o no? No, nosotros no trabajamos con ninguna empresa. Sí, hay diferentes test psicológicos, ¿verdad? Con alta fiabilidad que van desde test proyectivos, inclusive nosotros lo hacemos, ¿verdad? Eso genera una mejora y también genera la permanencia del buscador del empleo en el empleo. O sea, nosotros no solamente queremos que consiga empleo por un mes, por dos meses, por tres meses. No, nosotros nos gustaría que esa persona encuentre el empleo donde verdaderamente se sienta a gusto y permanezca en el tiempo y tenga proyecciones. Eso se hace a través de, digamos, estos test. Porque a veces el buscador de empleo, en primer lugar, está expuesto a una pequeña cantidad de tipos de empleo. El joven que sale del colegio tiene acceso a cerca de 200 empleos y en realidad hay más de 2.500 tipos de empleo. Muchos de ellos no saben que existe, por ejemplo, un operador de fábrica. Entonces, vos le preguntás qué querés ser. Tiene habilidades manuales, tiene disponibilidad de tiempo, vive cerca de la fábrica, pero él no busca la posición de operador de fábrica. No conoce. Entonces, al hablar con él, no, no tengo problema, siempre me gustó trabajar con las manos y le explicás la posición, el tipo te dice, sí quiero. Y no lo buscaba porque no sabía. Hay un gran embudo, Guillermo, dentro de lo que es la búsqueda de empleo, que es uno de los motivos por los cuales, digamos, muchas veces no se consigue empleo rápidamente, que tiene que ver con el exceso de personal administrativo, que busca solamente empleos administrativos y de oficina. Entonces, se produce un gran embudo donde todo el mundo, inclusive los egresados, el licenciado en administración, al no tener experiencia anterior, igual quiere trabajar como auxiliar. Entonces, ese joven de bachillerato administrativo no tiene posibilidades porque hay un licenciado que está buscando... Que está buscando esa oportunidad. Claro. Te quiero preguntar enseguida, ¿tus más grandes alegrías y tus tristezas también dentro de lo que ha sido el proceso de búsqueda y consecución de empleo para muchísima gente y otra gente que no lo consiguió? Enrique López, el director de empleo, sigue conversando con nosotros. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.